Saludos amigos de BPI TV, nos encontramos en la isla de Margarita en el estado de Nueva Esparta. En este momento exactamente estamos en el urbanismo Negra Hipólita. Esto está ubicado en el municipio de Mariño, es una comunidad que tiene 13 años. Fue construida por el gobierno nacional. Acá habitan alrededor de 250 familias, pero apenas hay 54 casas. Es decir, parte del problema que presentan es el hacinamiento. Sin embargo, los problemas de insalubridad es lo que principalmente los está afectando. Vamos a hablar con esta comunidad y que nos cuente de qué manera están viviendo. ¿Cuál es su nombre? Bueno, nosotros estamos viviendo bajo una... Varela y Millán, vecina de esta comunidad. Mira, nosotros estamos viviendo una indolencia, una indolencia de gobierno. Como regional, como más nacional. Nosotros tenemos un arcade aquí de Mariño y estamos indolentes. A nadie le duele la situación que estamos viviendo. ¿Cuál es la situación que vive? Tenemos más de 300 habitantes aquí en esta comunidad, 250 familias. Tenemos insalubridad de salud, asignamiento de viviendas, porque estamos sobrepoblados. Tenemos 54 viviendas y entonces hay 250 familias aquí en esta comunidad. Entonces es posible que el gobierno nacional y regional no nos tome en cuenta. Tenemos cabiosis, tenemos paludismo, tenemos malaria, tenemos toda la insalubridad que hay en el Estado no es parte. Sí, aparentemente la situación de salud es parte de lo que más está afectando a estas personas. Y obviamente, pues lo vemos por la cantidad de aguas hervidas que corren libremente por la calle y la cantidad de niños. Háblanos de cómo están viviendo estos problemas de salud, sobre todo, qué casos específicos hay acá en esta comunidad. Mi nombre es Gregoria Millán. Aquí los niños tienen enfermedades. Aquí apenas murió una niña de un añito, ahora poco, ocasionado del agua que hay aquí en la comunidad, estas aguas negras. Niñas enfermas, gripe, escabiosis, en cada casa viven cada ocho personas viviendo en cada casa. Si no aquí no atenten a las personas que le busquen vivienda, la salud. Hay demasiados problemas aquí en la comunidad y aquí no llega ni el gobierno, aquí no se ha capturado nadie del gobierno. No, más bien lo que nos quitan en las cajas y nos venden cada tres meses, nos quitan los beneficios. La situación del agua, por ejemplo, que en toda Margarita, en toda Margarita las afecta. La situación del agua, por ejemplo, ¿cómo la ven ustedes también? ¿Les llega agua? ¿No les llega? Sí, la casa mía principal, la primera casa se niega. La casa mía también se me niega. Ahí tenemos que estar poniendo tabla para poder uno pasar para dentro de la casa. Ustedes lo que señalan es que esta urbanización necesita una intervención completa, porque a veces viene el camión Bactor, los ayuda y eso, pero no termina de solucionarse el problema. ¿Qué sería entonces lo que ustedes plantean? Bueno, es un barrio nuevo. Nosotros queremos que le busquen la solución a destapar las tanquillas, porque los niños se bañan ahí, se meten ahí a jugar. ¿Ven? Eso es lo que queremos. Acomodar las casas a uno también por dentro, porque eso, bueno, pues, eso es puro desecho. Y darle casa a los animales. ¿Ven? Eso es lo que nosotros queremos, ayuda. No es nada más que vengan a buscar a uno, no, vamos a darle un botico. No, eso no es así. Nosotros queremos también que los ayude. Así como vienen a buscar botos, queremos ayuda también. Y para los niños también queremos ayuda, para toda esa época de niños que hay por ahí, que ahorita se lo están llevando, ahorita se lo están robando todos los niños. Aquí unas personas también nos decían que ellos lo que quieren también, o sea, que necesitan tener más vivienda, que necesitan tener más vivienda para que puedan solventar, sobre todo, el problema de hacinamiento. Sin embargo, cuando hablan de estas misiones como Barrio Nuevo Barrio Tricolor, que son programas que tiene el gobierno nacional, lo que buscan es una intervención completa de la infraestructura. Porque 13 años y prácticamente son 13 años de este tipo de problemas, sobre todo de aguas servidas corriendo por las calles, anegación en todo el urbanismo, que incluso se mete hasta las casas. Por eso entonces la insistencia de ellos no es que en una oportunidad pueda venir un camión y destapar las cañerías, sino en el momento hacer una inversión completa de una nueva renovación de este urbanismo. Esto es lo que piden estos habitantes, más de 250 familias que viven acá en este urbanismo. Bueno, esto es lo que tenemos entonces en el Estado Nuevo Esparta, desde la isla de Margarita, reportó para BP y TV, Ana Carolina Arias.